Gas Mar es la puerta de entrada del gas licuado que consumen gran parte de las familias chilenas. Somos una operación logística de alto estándar tecnológico, cuyas funciones son descargar, almacenar y distribuir gas licuado proveniente desde el extranjero, que luego reciben los hogares en formato de cilindro. Tenemos una tarea irreemplazable. Somos el mayor importador de gas licuado del país, cubriendo prácticamente el 50% de las necesidades de la población chilena, desde Arica a Puerto Montt. Con una capacidad de almacenamiento de 145.000 metros cúbicos de gas licuado, gracias a sus cinco estanques, Gas Mar maneja un stock permanente del producto. El trabajo diario de Gas Mar está focalizado fundamentalmente en la prevención de situaciones de riesgo, verificando el buen estado de cada uno de nuestros equipos, con revisiones permanentes de nuestras instalaciones, inspeccionando infraestructura, herramientas y equipos. Asimismo, realizamos observaciones de conductas con seguimientos a permisos de trabajo y la capacitación permanente de nuestros trabajadores. Las operaciones del terminal son realizadas por personal altamente capacitado y comprometidos con la seguridad. La manera en cómo administramos los riesgos asociados a nuestras operaciones en Gas Mar se fundamenta en la aplicación de la jerarquía de los controles, buscando siempre la eliminación de los peligros que expongan a nuestros trabajadores. Esto ha hecho que tengamos un gran desempeño en esta materia, que nos permite destacar como una empresa segura, brindando tranquilidad a quienes nos visitan. Los invitamos a seguir las recomendaciones de seguridad y cumplir con todos los procedimientos establecidos. Nuestro objetivo es consolidar el liderazgo de seguridad con acciones que garanticen el bienestar de todos los que trabajamos en esta empresa. En la industria existen gran cantidad de riesgos, pero solo unos pocos pueden generar consecuencias catastróficas e irreversibles. Nuestro principal objetivo es cero daño. En Gas Mar definimos los cinco más importantes. Uno, exposición a fugas. Dos, contacto con fuentes de energía. Tres, caída desde altura. Cuatro, interacción con vehículos. Cinco, incendios y explosiones. Porque el cero daño es posible, con tu compromiso, con tus acciones, seguiremos haciendo de Gas Mar el lugar más seguro para trabajar. Cada vez que enfrentamos peligros asociados a estos riesgos, aplicamos procedimientos con estrictos controles de seguridad. Nuestra experiencia operativa de 25 años en Quintero, las estrictas medidas de seguridad, incluidos controles, monitoreo y revisión de equipos permanentes, el entrenamiento y capacitación de nuestros colaboradores, así como el emplazamiento ordenado de nuestra infraestructura, nos permiten plantearnos como un actor confiable. Desde la sala de control, personal de la compañía tiene la capacidad de monitorear en línea y de llevar a cabo cada uno de los procesos en forma remota, lo que asegura un performance seguro y controlado en todo momento. Dentro de las medidas de seguridad y detección, contamos con los siguientes sistemas. Sensor de gases El terminal posee una serie de sensores de gases fijos ubicados en distintos puntos de la planta, los cuales alarman a la sala de control y al personal de operaciones, quienes monitorean de forma permanente. Además, cuenta con detectores de gases portátiles que el operador cada vez que inicia su jornada o realiza un trabajo, los utiliza para rechequear el área. Sensor de llamas Se encuentran ubicados en áreas cercanas a los estanques y en zonas críticas. Tienen tecnología infrarroja que frente a una fuente de ignición o radiación, envían una señal automática a la red de incendio, la cual se activa inmediatamente para mantener refrigerados los estanques. Red de incendio La totalidad de las instalaciones de la planta cuentan con apoyo de una red de incendio que puede ser activada de forma automática o manual. Parte de esta red está compuesta por bombas de incendio y anillos de diluvio en los estanques, en los sectores de líneas del proceso. En esta materia, y a la vanguardia con la tecnología, contamos con monitores fijos manuales y automáticos que pueden ser activados y operados desde la sala de control. Pretil de derrame Contamos con un pretil de derrame construido para soportar hasta un 110% de la capacidad de los estanques en caso de alguna situación de emergencia. Antorcha Son una medida de seguridad adicional para hacer frente a emergencias de aumento de presión que se genere los estanques y que no logran ser controladas por las unidades de refrigeración. Brigada de incendio Todo el personal está capacitado con los más altos estándares, incluyendo cursos en el extranjero, que tienen la finalidad de prepararlos para hacer frente a cualquier emergencia. Mantenemos una estrecha relación con bomberos de la región, trabajando protocolos y procedimientos en conjunto y facilitándoles equipos que les permitan un mejor desempeño. Para informar a la comunidad en situaciones de emergencia, contamos con equipos de comunicaciones con organismos públicos como ONEMI y el Comité de Emergencia Comunal. En GANMAR, además de preocuparnos por la salud y seguridad de nuestros trabajadores, tenemos conciencia con el medio ambiente y la comunidad que nos rodea. En caso de emergencia, se pueden activar dos tipos de alarmas que serán informadas por radio. Alerta amarilla, que indica la existencia de una fuga controlada y el personal debe dirigirse a los puntos de encuentro. Alerta roja, que indica la existencia de una fuga descontrolada en donde debemos evacuar el terminal. Las vías de evacuación se encuentran debidamente señaladas. Portería principal y calle 3. En caso de sismo o tsunami, la evacuación se realiza por la calle 3. En caso de terremoto, recuerde no mover los vehículos ni manipular equipos electrónicos. En esta situación, el riesgo de fuga es mayor. Por lo tanto, Gasmar evaluará en terreno la situación antes que cualquier fuente de ignición pueda generar una emergencia mayor. El uso de los implementos de protección personal es obligatorio para todos quienes ingresen a nuestras instalaciones. Recuerde siempre llevar puesto el casco, anteojos, guantes y zapatos de seguridad. Al interior de nuestras instalaciones está prohibido fumar, portar cigarrillos, incluidos aquellos electrónicos, o encendedores, hablar por celular, ingresar sin autorización, y transitar en las diferentes áreas sin los implementos de protección personal adecuados. Ubicado en la Bahía de Quintero, Gasmar es parte de la región desde 1994, llevando calor y bienestar a las familias de gran parte de las comunas del país. Nuestro objetivo es que Gasmar continúe siendo una compañía líder en seguridad, que garantiza la salud y bienestar de todos quienes formamos parte de esta gran empresa. Tenemos un rol estratégico en el país. Asegurar que los chilenos cuenten en forma permanente y continua con gas licuado de calidad en sus hogares. Esta es la mayor razón de orgullo para quienes trabajamos en Gasmar.